Yo quiero hablar sobre permanecer, diga permanecer, ¿qué significa permanecer firmes? Estar firmes sin movernos del lugar donde estamos, permanecer firmes o en otra forma permanecer en lo que nuestro Padre nos han prometido en la palabra, si puedes poner Diga permanecer en lo que nuestro Padre nos ha prometido en su palabra ¿Cuánto de ustedes les gustan las promesas? Los novios, ¿cuánto de ustedes les encantan las promesas? Hasta la vida, hasta la muerte, hasta parejas, matrimonios, siempre voy a estar fiel contigo Y es una buena promesa, es una buena promesa si cumplimos Entonces nosotros sabemos en el mundo donde vivimos hay muchas promesas rotas, hay muchas promesas incumplidas Pero estoy hablando de otra clase de promesas esta mañana, una cosa diferente Muchos cristianos les dirán que tiene promesas pendientes de parte del Señor Promesas que están en su palabra, sin embargo muchos no saben como recibir las promesas Pero quiero decirles algo, Dios honra la firmeza en nuestras vidas Cuando estamos firmes, cuando no nos movemos en nuestra fe, en nuestra esperanza Cuando todas las circunstancias dicen que esta promesa no va a cumplirse Cuando estamos firmes, allí es donde Dios honra nuestra firmeza Allí es donde Dios honra su promesa, alguien diga amén Entonces tenemos que estar firmes hasta el fin Cuando no vemos la posibilidad del cumplimiento de la promesa Tenemos que estar firmes, diga estoy firme en las promesas de Dios Alguien diga amén, amén Vamos a ver en Hebreos 10, 23 La nueva versión internacional Mantengamos firme, diga firme Diga firme, firme la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Estamos hablando de la naturaleza de Dios Quedamos con este versículo por favor Dice fiel es el que hizo la promesa Muchas veces hemos recibido promesas de personas Tal vez de parejas, lo que sea Y las personas no son fieles Oramos en el pueblo de Dios que seamos fieles con nuestras promesas Pero la Biblia está diciendo algo importante Porque fiel es Él que hizo la promesa Estamos hablando de, no estamos hablando de un humano No estamos hablando de Dios Dios no es humano Dios es un espíritu Dios es el Rey del Universo Él es el Dios de los dioses ¿Me entiendes? Él es el anciano de días Y la palabra de Dios es que Él es fiel Él que hizo la promesa a nosotros es fiel Y nosotros tenemos que captar lo que es fidelidad Fidelidad para Él significa que sea lo que sea Voy a cumplir mi promesa Alguien diga amén y amén No estamos tratando con una persona Estamos tratando con Dios Y Dios honra a nuestra firmeza, a nuestra fe Cuando se da algún tipo de promesa Hay una esperanza Cuando alguien nos da una promesa Tal vez una persona en un trabajo Le da a usted la promesa Te voy a contratar Vas a trabajar con esta empresa Tenemos una esperanza En la próxima semana voy a comenzar a trabajar O en el próximo mes o lo que sea Entonces tenemos esperanza Que se crea en el corazón De la persona que la recibió ¿Cuánto más? Eso es súper importante Esto es lo que voy a decir ¿Cuánto más nosotros como creyentes Debemos esperar y confiar En lo que nuestro Padre en los cielos Nos han prometido? Una vez más ¿Cuánto más nosotros como creyentes? ¿Cuántos creyentes tengo aquí esta mañana? Levanten las manos ¿Cuánto más ustedes y yo debemos esperar Y confiar en lo que nuestro Padre en el cielo Nos han prometido? Mucho más Mucho más de este hombre de la empresa Mucho más de amigos Estamos tratando con un Dios Que no rompe sus promesas Sus promesas son sí y amén Alguien diga amén Por el otro lado Cuando recibimos una promesa de Dios El enemigo va a tratar de robar Matar y destruir esa promesa Que nos fue dada ¿Cuántos de ustedes tienen promesas pendientes De parte del Señor? Levanten las manos Todos deben levantar sus manos Hasta que conocemos la Palabra de Dios Cuando usted conoce la Palabra de Dios Vas a entender Que tenemos promesas Cuando recibimos una promesa de Dios Escucha otra vez El enemigo va a tratar de robar Matar y destruir Esa promesa Que nos fue dada Desde el principio Él fue así Desde el huerto de Edén Él fue así Con Eva Con Adán Fue Dios Dios va a cumplir Dios dijo Es la verdad Él siempre va a intentar De robar Matar y hurtar Nuestra promesa Por eso debemos guardar Debemos defender Debemos defender Nuestra promesa Sea lo que sea Pero Pastor Yo he esperado Un año Dos años Tres años Mi promesa No está cumplida todavía Pero entiendo una cosa Para Dios un año Perdón Un día es como mil años Y mil años como un día Dios va a cumplir Diga Dios va a cumplir Su promesa En mi vida Alguien diga Amén Él va a cumplir Él va a cumplir ¿Qué más quiero decirles? El enemigo intentará Hacer todo lo que está En su poder Para destruir nuestra esperanza Y nuestra fe Porque la Biblia dice Que el diablo viene En Juan 10.10 Para hurtar Matar Destruir Todo No solamente nuestra vida No solamente nuestra fe Él quiere hurtar Matar Y destruir Nuestra esperanza Ustedes vienen De mañana Recibimos la palabra Salimos con fe Salimos con esperanza Salimos con gozo Y de repente Llegamos a la calle Y el enemigo comienza A tratar de robar Nuestra promesa Pero no vamos a dejarles Porque más grande Es el que está en nosotros Que Él está en el mundo Alguien diga Amén Diga El enemigo no va a robar Mi promesa Porque mi promesa Viene de Dios Alguien diga Amén Alguien diga Amén El enemigo no va a robar Si Él puede robar Nuestra esperanza Él va a seguir robando Nuestra fe Si Él puede robar Nuestra fe Él va a robar Todo Todo Posibilidad Todo futuro Todo Todo buen sentir Él va a robar Nuestra fe en Dios Pero yo creo Que las promesas de Dios Son sí Amén Alguien diga Amén Como creyentes Como creyentes Debemos estar preparados Para poseer Defender las promesas Que Dios nos ha dado Dios me ha dado Una promesa Voy a defender Pero primero Debemos confiar En la certeza De sus promesas Dios Una cosa importante Dios no miente Acerca de sus promesas Diga Dios no miente Dios no miente Acerca de sus promesas Dios no es un mentiroso Dígame Dios No miente Nunca Alguien diga Amén Dios no miente Acerca de sus promesas Vamos a ver Números Números 23 y 19 Números 23 y 19 Escucha lo que dice Dios no es un hombre Por lo tanto No miente Escucha más Él no es humano Por lo tanto No cambia de parecer ¿Acaso alguna vez Habló sin actuar? ¿Alguna vez Prometió sin cumplir? Aquí Moisés está hablando Moisés escribió El libro de Números Y él está hablando Sarcásticamente Está diciendo ¿Acaso alguna vez Habló sin actuar? No ¿Alguna vez Prometió sin cumplir? Alguien diga No Diga no Diga no Grita no Estamos hablando De un hombre Moisés Que estaba En una relación Con Dios Bien interesante Y la Biblia dice Que Moisés En Éxodo 33 11 No tenemos que ver En este momento Pero en la palabra de Dios En Éxodo Dice que Moisés Habló con Dios Cara a cara Entonces Estamos hablando De un hombre Que tiene un privilegio Diferente Dice que Él habló con Dios Cara a cara ¿Cuántos de ustedes Piensan que Moisés Conoció a Dios? Levanten las manos Por eso Él está diciendo ¿Ustedes piensan Que él va a ofrecer Algo que no va a cumplir? Por supuesto que no ¿Por qué? Porque Moisés Era una autoridad Sobre Dios La Biblia dice Que él habló Con Dios Cara a cara ¿Cuántos de ustedes Le gustaría hablar Con Dios Cara a cara? A mí sí Entonces Moisés tenía Un conocimiento De su gloria Dios Es un Dios De gloria Él está Lleno de gloria Un parte de gloria Es su parte Verdadero Fiel Él es un Dios De gloria Y en su gloria Es la verdad Alguien diga amén Alguien diga amén Digan la gloria Dios Es la verdad De Dios Y Dios No es un mentiroso No es humano No es una persona Yo puedo mentir No voy a mentir En el nombre de Jesús Pero puedo mentir Porque soy humano Pero la palabra Dios dice Que él no es Dios Es Dios Y él no miente Alguien diga amén Entonces La pregunta de Moisés Es una pregunta Poco sarcástica Moisés sabía Que Dios No podía mentir Nosotros Debemos saber Que en nuestros corazones Que Dios No puede mentir ¿Cuántos de ustedes Están esperando El cumplimiento De un promeso De parte del Señor? Levante sus manos Mantenga su mano Levantada Dios no te va a mentir Siempre Y cuando El promesa La promesa Que usted está Proclamando Está dentro De la palabra Está dentro De su voluntad Volvemos Volvemos a Hebreos 6 Volvemos a Hebreos 6 Y las promesas De Dios Y Orlando Ayúdame Por favor Vamos en Hebreos 6 Versículos 13 A 20 Por ejemplo Estaba la promesa Que Dios Le hizo a Abraham Como no existía Nadie superior a Dios Por quien jurar Dios juró Por su propio nombre Diciendo Ciertamente Te bendeciría Y multiplicaré Tu descendencia Hasta que sea Incontable Entonces Abraham Esperó con paciencia Y recibió Lo que Dios Le había prometido Ahora bien Cuando las personas Hacen un juramento Invocan a alguien Superior a ellas Para obligarse A cumplirlo Y no cabe Ninguna duda De que este juramento Conlleva una obligación Dios también Se comprometió Mediante un juramento Para que los que Recibieran la promesa Pudieran estar Totalmente seguros De que Él jamás Cambiaría De parecer Así que Dios ha hecho Ambas cosas La promesa Y el juramento Estas dos cosas No pueden cambiar Porque es imposible Que Dios mienta Por lo tanto Los que hemos Acudido a Él En busca de refugio Podemos estar Bien confiados Aferrándonos A la esperanza De que está Delante de nosotros Esta esperanza Es un ancla firme Y confiable Para el alma Nos conduce A través de la cortinua Al santuario Interior de Dios Jesús Ya entró allí Por nosotros Él ha llevado Llegado a ser Nuestros eternos Sumos sacerdotes Según el orden De Melquisede ¿Cuántos puede ser? Amén La Biblia está diciendo Algo súper importante La Biblia está diciendo Dios no tenía Que jurar Pero lo hizo Él hizo para ti Y para mí Un juramiento Y una promesa Y sabes una cosa Que como no hay Un nombre Ni una institución Ni un país Ni una constitución Más grande Que él Y su palabra Él juró En su propio Nombre Entonces Este juramiento Es el juramiento Más alto Que existe En el universo Alguien diga Amén Tan increíble Que es lo que La palabra Está diciendo Entonces Abraham Escucha lo que dice Aquí Es súper importante Versículo 15 Otra vez Versículo 15 Hebreos 6 y 15 Que dice la palabra Entonces Abraham Esperó Con paciencia Y recibió Lo que Dios Había prometido Ustedes tal vez Piensen Mira había un juramiento De parte de Dios Te voy a dar un hijo Abraham en este momento Tenía 75 años Su esposa Más o menos 65 años Y dice La Sara Estaba riéndose Con este cuerpo ¿De dónde va a salir? Ya, ya pasé el tiempo No puedo No puedo producir más Ni la mujer Estaba atiendo mensualmente Su tiempo De mujeres Su cuerpo Textualmente Estaba muerto Para eso Entonces la palabra De Dios Dice que Sara Estaba riéndose Pero Dios Escuchó Esa es otra historia También Abraham tenía ¿Cuánto? 75 años Sara 65 años ¿Cuándo vino La promesa Después? ¿Después de cuánto Tiempo? Alguien, alguien 25 años No estamos hablando De un año Dos años No estamos hablando De cinco Diez años Estamos hablando De 25 años Hermanos Imagínate Esperando En este tiempo Entonces ¿Sabes por qué? Abraham estaba esperando Porque Dios Juró su propia promesa Tal vez usted Se va a una oficina Público Aquí Tienes que firmar algo Tienes que jurar algo O hay un juez Que está jurando Mira Esos juramientos No tienen nada que ver Nada que ver El juramiento Más alto En los cielos En el universo Es el juramiento De Dios Y su promesa Alguien diga Amén Y vamos a dar Un aplauso fuerte Porque su juramiento Y su promesa Nunca va a fallar Jamás Entonces 25 años Después Aquí encontramos La palabra Paciencia Otra vez Recuerden Que significa Paciencia En la última Enseñanza Significa Resistir Soportar Firmeza Y perseverancia Yo creo Que Abraham Era resistente Él soportó Él estaba Firme Y perseverante Delante De los 25 años Pero no tanto Porque en el medio De los 25 años Yo creo Que él estaba Confiando Ya Si es posible Tengo 95 años Si es posible Todavía Todavía es posible Pero Abraham Como muchos De nosotros Tomó el asunto En sus propias manos Dijo Voy a Voy a acostarme Con La empleada De mí De mi mujer Y voy a Crear Mi propia Promesa De mi manera Dios va a entender Estoy ayudando Diosito Y cuántos de ustedes Saben que Dios No necesita Nuestra ayuda En sus promesas Diga amén Alguien diga amén Diga Dios No necesitan Mi ayuda En sus promesas Esto quiero decir Que Abraham Estuvo Esperando Pacientemente Por 25 años El cumplimiento De su promesa Imagínate Cuántos de nosotros Podemos esperar 25 años Es difícil Esperar un día A veces Alguien diga amén Dios Darme paciencia En el nombre De Jesús Vamos Hebreos 6 Hebreos 6 Y 18 Rolando Ayúdame Por favor Hebreos 6 18 En la nueva Introducción Viviente Así que Ha hecho Ambas cosas La promesa Y el juramento La promesa Y el juramento Estas dos cosas No pueden cambiar Porque es imposible Que Dios mienta Por lo tanto Los que hemos acudido A Él En busca de refugio Podemos estar Bien confiados Aferrándonos A la esperanza Que está Delante de nosotros Podemos ser Bien confiados ¿Cuántos de ustedes Tienen promesas Pendientes de parte del Señor? Sean confiados Sean confiados Tal vez ustedes Pueden llorar Diciendo que Las promesas No se han cumplido Todavía Sean confiados Podríamos Aferrarnos Abrazar Confiar Ok Él no dio Solamente la promesa Él juró A la promesa Él juró Sobre la promesa Alguien diga amén Por eso Si alguien me pregunta Pastor David ¿Estás tan seguro De tu salvación? Sí Sí Porque todas las promesas De Dios son sí Amén Y Dios juró Sobre sus promesas Alguien diga amén Alguien diga amén La palabra continúa Y nos dice también Que esa es la razón Por la cual Que tenemos confianza Y esperanza En el cumplimiento De las promesas Que está delante de nosotros ¿Por qué? Porque Dios No miente Piensa en esta promesa Que tal vez Tu promesa Es la promesa De salud divina Tal vez Alguien en su familia Necesite sanidad Tal vez La promesa Está en el área De sus finanzas Tal vez Tú estás creyendo Por una sanación En su matrimonio Solamente Quiero decirles algo Dios No miente Diga Dios No miente Diga Dios No miente Mi promesa Vendrá ¿Cuántos pueden Quiero decirle amén? Un aplauso Al Señor Dios no miente Si usted me pregunta ¿Por qué creo En las promesas? Es porque yo he visto Las promesas cumplidas En mi vida Vez Tras vez Tras vez Tras vez Y voy a seguir creyendo ¿Por qué? Porque mi Dios Juró No solamente Me prometió Juró Sobre sus promesas En mi vida Alguien diga amén Y sabes El juez De los ejércitos El juez De los cielos Es mucho más grande Su justicia Sus juramientos Sus promesas Son más grandes Que cualquier juez De la tierra Alguien diga amén No estamos hablando De un hombre De una mujer La palabra dice Ni siquiera es humano Él es el Rey De reyes El Señor De señores El Rey El general Del universo Y él me han dicho David Yo voy a hacer eso Y yo creo Diga yo creo Yo creo Hermanos Tiene que creer Esta mañana Es una mañana De fe Esta mañana Es una mañana De decisiones Esta mañana Es una mañana Donde vamos a dejar Todo en credulidad Y vamos a creer En lo que Dios Nos ha prometido En el nombre de Jesús Alguien diga amén Diga yo creo Diga yo creo Ponga esta pregunta Por favor En la pantalla ¿Cuál es Esta promesa En la que usted Está parado En su vida? ¿Cuál es? Piensa por un momento ¿Cuál es esta promesa? ¿Cuál es? En la que Está parado En su vida Que usted está parado ¿Cuál es? Piénsalo Y a veces Pensamos en esta promesa Es muy difícil Yo he esperado Las circunstancias Tienen que cambiar Y nosotros Comenzamos A analizar Nosotros Comenzamos A pensar Que es difícil Que esta promesa Que Dios me han dado Sucederá ¿Cuál es esta promesa? En la que está Parado En su vida Es una cuestión De la vida Y la muerte Es una cuestión De algo imposible Pero hermanos Tenemos que entender Que todo es posible Para Dios Alguien diga amén No estamos hablando De cualquier hombre No estamos hablando De una mujer Estamos hablando De un juez Que es el juez De los jueces Es el rey De los reyes Es el señor De los señores Y lo que el promete Él va a cumplir En el nombre de Jesús Alguien diga amén Él juró Y no hay un hombre Más grande que él Cuando Dios Está jurando Sobre su propio nombre Es porque Él va a cumplir Sus promesas Alguien diga amén Amén Wow ¿Cuál es Esa promesa En la que usted Está parado En su vida? Cualquiera sea Usted debe creer Que si es Esa promesa Que vino de Dios Entonces esta promesa Va a suceder Usted debe creer Usted debe Mira a la persona A su lado Diga usted debe creer Mira a su pareja Diga usted debe creer Hermanos Escuchen mi pareja Si usted está Caminando en división Si su mujer Está creyendo por algo Y el marido Piensa es imposible O rebebes No va a conseguir Las promesas de Dios Tenemos que caminar En unidad Alguien diga amén Tenemos que poner En práctica Lo que dice La palabra de Dios Porque hay poder En la unidad No debemos creer Por dos cosas Distintas y diferentes Parejas Famillas Debemos marchar Criendo por lo mismo Las promesas de Dios Alguien diga amén Amén En este momento Lloro en contra De toda división En las parejas En los matrimonios Señor Yo proclamo Señor En el nombre de Jesús Que los matrimonios Están caminando En unidad Estamos creyendo Por lo mismo Señor Estamos creyendo Por tus promesas Y no por promesas Individuales Tu palabra dice Que somos una sola carne Y vamos a creer Por lo mismo No vamos a creer En una manera individual Señor Vamos a creer Por lo mismo Alguien diga amén Alguien diga amén Vamos a dar un aplauso Señor Vamos a creer Por lo mismo Usted debe creer Usted debe creer Usted debe creer Me gustaría terminar Este mensaje En el mismo libro De Hebreos Vamos a Hebreos 10 Hebreos 10 Y Rolando Necesito ayuda en esto Hebreos Versículos 10 35 a 39 Y sabes Estos versículos Son versículos poderosos Estos versículos Son versículos De mi vida Escucha lo que dice La palabra de Dios Estamos en la nueva Traducción viviente Y vamos a ver Hebreos 10 35 a 39 Por lo tanto No desechen La firme confianza Que tienen en el Señor Eso es súper importante No tira No desecha Tengan presente La gran recompensa Que les traerá Perseverar con paciencia Es lo que necesitan Ahora Para seguir haciendo La voluntad de Dios Entonces recibirán Todo lo que Él ha prometido Amén Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene Vendrá sin demorarse Mis justos vivirán Por la fe Wow Pero no me agradará Aquel que se aparte de mí Pero nosotros No somos de los que se apartan De Dios Hace su propia destrucción Somos los fieles Y nuestras almas Serán salvas Alguien diga amén A mí me encanta Esos versículos A mí me encanta Escúcheme Comunidad de fe Versículos 35 y 36 Por lo tanto No desechan La firme confianza Que tiene en el Señor ¿Sabes cuál es la La triste verdad a veces? A veces estamos al punto De conseguir De ganar De recibir El cumplimiento De nuestra promesa Estamos Tan cerca Tan cerca Que el olor De nuestra promesa Está Y tiramos la toalla La Biblia dice Claramente Claramente No desechan La firme confianza No tiren la basurera No piensen Que ya estoy cansado Ya no más Voy a recibir Lo que viene No importa No Es súper importante Lo que dice No desechan La firme confianza Que tiene En el Señor Hermanos No vota No tira su fe No menosprecia Su fe Porque El cumplimiento De su promesa Es más cerca Que puedes imaginar Si nosotros Podemos abrir Nuestros ojos Espirituales Podemos ver En la puerta Está En la puerta En la puerta De nuestra alma En la puerta De nuestro corazón En la puerta De nuestra esperanza En la puerta De nuestra fe Está el cumplimiento De la promesa Dios está diciendo Espera Espera Un poquito más Ya estoy No me puedes ver Soy invisible No soy humano Pero espera Comunidad de fe Estoy En la puerta De tu alma Y voy a cumplir Alguien diga amén Dice Tenga presente La gran recompensa Que les traerá Perseverá Con paciencia Es lo que necesita Ahora Para conseguir Haciendo La voluntad De Dios Entonces dice Entonces recibirán Todo Lo que Él Ha prometido Todo Diga todo Diga todo Si solamente Podemos esperar Paciencia Es firmeza Paciencia Significa Significa Mientras que Estamos Esperando Estamos Peleando Estamos Protegiendo Dios Me prometió A mi no Importa Lo que dice La gente A mi no Importa Lo que dice Mis vecinos A mi no Importa Lo que dice Mis parientes A mi no Importa Lo que dice La gente En el mundo Dios 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 Es fiel Dios Juró Sobre Mi promesa Alguien Diga Amén No solamente Me prometió Él juró Sobre Mi promesa Hermanos Estoy hablando Con alguien Esta mañana Que estaba Llorando Que estaba Bien triste Enojado Con Dios Tal vez Hermanos Hermanos Sigan Porque Dios No miente Dios Diga Dios No miente Diga Dios No miente Y después En este Capítulo Luego Los próximos Versículos Continua diciendo Que El camino Del justo Es el camino De la fe Sin la cual Es imposible De agradar A Dios Hermanos Cuántas veces En mi vida Recién Cuántas veces En mi vida Sobre los últimos Años Cuántas veces Yo quería Tirar la toalla Es demasiado Dios Es demasiado Cuando yo Escuché La voz Del Espíritu Santo Aún un poco Más David Espero un poco Más En la puerta De tu alma En la puerta De su corazón Está llegando El cumplimiento De la promesa Y mis promesas Son sí Amén Alguien diga amén Alguien diga amén 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 No pare de creer No pare de confiar Y esperar Porque yo creo Comunidad de fe Que ustedes Están más cerca De recibir La promesa De Dios Que pueden imaginar Hay personas Que están Escuchando Toda mi voz Ahorita Ustedes están Tan cerca No tira la toalla No terminas Sigues caminando Sigues creyendo Sigues creyendo Porque en el tiempo Señalado En el tiempo Señalado En el tiempo De Señor Dios va a cumplir Porque Dios No es mentiroso Dios no sabe mentir Sus promesas Son sí Amén Y Él va a cumplir Él va a cumplir Él va a cumplir Él va a cumplir Comunidad de fe Él va a cumplir Arriba Él va a cumplir Él va a cumplir Él va a cumplir Usted está más cerca De recibir La promesa De lo que Usted puede Imaginar Los estudiosos De la Biblia Dicen que Recién El último Número Dice que Hay 5467 Promesas En la Biblia Según los estudiosos Mi pregunta Hoy es ¿Cuáles son Las promesas En las que usted Está parado? Piénselo ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuando pensamos En promesas Pensamos en Papá Noel Pensamos que Solamente tenemos Que sentarnos Cerrar los ojos Extender nuestras manos Dame, dame, dame Nada más Pero No es tan simple así Incluso la Biblia dice Que los israelitas Los judíos En el Antiguo Testamento Tenían que trabajar Y pelear Para dominar Y conseguir Sus promesas Para cada uno De nosotros Hay un lugar Que se llama La Tierra Prometida Para los judíos Era La Tierra de Canaan Y quiero terminar Con este reciclo Por favor Ayúdame por favor En Deuteronomio 1.21 La Nueva Introducción Viviente Dice Miren el Señor Ha puesto Esta tierra Esta tierra Es su promesa Piensen Su promesa Mira El Señor Comunidad Ha puesto Esta promesa Delante de ustedes Vayan y tomen Posesión de ella Como les dije El Señor En su promesa Y el Dios De sus antepasados Estaba siendo Dios De Que siempre Era Dios No tengan miedo Ni se desanimen Porque Dios Es fiel Alguien diga amén Tenemos que tomar Posesión Tenemos que pelear Y a veces Nuestra pelea Pelea no es una pelea Física Nuestra pelea Está en contra De potestades Está en contra De pensamientos En contra De dudas Que el enemigo Ha plantado En nosotros Dios va a cumplir Porque Ya pasaste dos años No hay nada Todavía Nada Naranjas Nada Pero Dios Es fiel Arriba Dios es fiel Diga Mi Dios es fiel Y el va a cumplir Porque mi Dios No miente El juró Y prometió Yo voy a recibir Y voy a pelear Voy a pelear Hasta el último Y voy a recibir Las promesas de Dios Con fe Y con paciencia Y todos dicen Amén Esa es la palabra Que Dios me ha dado Para ustedes Estimulada Gracias 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 por ver el video.